¡Suscríbete al canal! Con un simulador de la ruta por las calles de Londres en un iPad y lo terminó en un tiempo de 3 horas y 35 minutos, así que todo es posible. Año con año la revista Times hace mención de las 100 personas más influyentes y este año la lista incluye nada más y nada menos que 8 latinoamericanos, los cuales son Cristiana Figueres, primera mujer de un país no europeo y no industrializado en convertirse en secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático. En segundo lugar, el Papa Francisco, el primer latinoamericano en ser nombrado Papa. En tercer lugar, se encuentra Gael García Bernal, quien es director, actor y documentalista. Además, es reconocido por Alfonso Cuarón, tanto por actuación como por las causas que defiende. En número 4 está Oscar Isaac, actor que seguro conoces por su actuación en Star Wars Episodio 7, y quien ganó un globo de oro por interpretar al político Nick Wazisco. En quinto lugar, la reina de Holanda, Máxima Zorruguita, quien se preocupa por los países en vías de desarrollo y los países más pobres. En sexto, Sergio Moro, un reconocido magistrado brasileño. En séptimo lugar, tenemos a Mauricio Macri, el actual presidente de Argentina, que busca mejorar la situación financiera de su país. Y en octavo lugar, tenemos a nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu, nuestro director mexicano, que ha ganado la Estatuilla Dorada dos veces consecutivas. Una noticia que a muchos nos sorprendió fue la muerte del cantante Prince. Con tan solo 57 años de edad, falleció el jueves 21 de este mes. El cantante fue encontrado inconsciente en un elevador de su casa en Minnesota, alrededor de las 9.45 de la mañana. La causa de su muerte no ha sido determinada aún y hay una autopsia programada. La noticia dio vuelta al mundo rápidamente y famosos como Madonna y Justin Timberlake han aumentado su muerte a través de las redes sociales. Juan Manuel, ¿qué deportes nos traes esta semana? Gracias Ili. Amigos, las cosas en el mundo de los deportes se están poniendo muy buenas. En acción de la NBA, San Antonio logró avanzar a la siguiente ronda de los playoffs al vencer 4 a 0 en la serie a Memphis. Golden State y Oklahoma City lideran sus series 3 a 1 frente a Houston y Dallas respectivamente. Lamentablemente, Steve Curry sufrió un esguince en la rodilla derecha. Habrá que seguir de cerca esa información. En el este, Cleveland se encuentra en la siguiente etapa. Las demás series están aún muy apretadas. Por otro lado, Nadal se coronó en el Open Bank Sabadell de Barcelona al vencer por parciales de 6-4 y 7-5 al japonés Kei Nishikori. Con esto, el Mallorquin ha reafirmado que está de vuelta. Y no solo eso, empató a Guillermo Villas como los dos hombres con más campeonato sobre polvo de ladrillo, 49. En lo referente al fútbol, Monterrey se reafirma como líder del torneo mexicano. Detrás vienen equipos poderosos como América, Santos y Pachuca. Se acerca la liguilla. En Inglaterra, el Leicester City mantiene una ventaja considerable con relación al Tottenham. Y en España, el Barcelona parece haberse acordado de cómo jugar al fútbol. Sin embargo, el Atlético de Madrid y el Real Madrid le siguen muy de cerca. No olviden que tenemos Champions League este martes y miércoles y octavos de final de la Copa Libertadores. Por último, cabe recordar que de jueves a sábado se llevará a cabo el draft de la NFL. Los Ángeles tienen la primera selección y lo siguen las Águilas de Filadelfia. Todos los fanáticos a este deporte deberemos estar muy atentos. Eso fue todo por mi parte. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel. Esperamos que la próxima semana nos traigas más noticias. ¿Has escuchado la palabra IFEMA? Esta hace alusión a la Institución Ferial de Madrid, la cual se encarga de abrir un espacio a distintos comerciantes para presentar todo tipo de productos. Entre los eventos más recientes, se contó con el Madrid Beauty Days y el Salón de la Salud y la Calidad de Vida. Además, a partir del 6 de mayo se presentará la primera Feria de la Salud y el Deporte. Y para quienes les gusten los cómics, también se presentará el Salón de la Manga y Cultura Oriental. ¿Sabías que los niños tienen más huesos que los adultos? Pues resulta que los niños tienen 300 huesos y los adultos 206. Con el crecimiento también se producen cambios en la estatura del esqueleto y, de ahí, la disminución del número de huesos. Esto ha sido todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Liliana Hernández. Y yo soy Sandra Gutiérrez. Te veo de la felicidades por tu sexto aniversario. ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Felicidades!